La Secretaría de Salud reporta este 18 de octubre de 2020 que en México hay 44,083 casos activos y 98,184 casos sospechosos de COVID-19. 86,167 personas han fallecido y el 72,7% de los casos se han recuperado. En esta temporada de frío, protégete, refuerza las medidas de prevención e higiene y sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Secretaría de Salud Secretaría de Salud